¿No están contentos trabajando aquí? Por supuesto que lo estamos, señor Fikri. ¿Por qué lo dice? ¿O no están contentos con su sueldo? Ah, ¿ustedes se están marchando porque viene el nuevo mayordomo? Es normal que no nos necesiten más. ¿Qué es eso? No sean tontos, muchachos. Ustedes son parte de la familia. Así que no irán a ningún lado. ¿Acaso les he dado autorización? Pero... Si es por lo del mayordomo, él ha venido a ayudarlos. Así que trabajarán juntos. ¿Cómo? ¿No nos va a despedir? ¿Despedirlos? ¿Cómo se les ocurre? Por favor. Por favor, muchachos. Pensamos que... Si pensaron en eso, es una tontería. No podríamos despedirlos. Contraté al mayordomo porque ustedes tienen una hija. Y necesitan ayuda. ¿De verdad? Ay, es que yo pensé que... Disculpe, por favor, señor Fikri. Las cosas que se te ocurren... Vamos, vuelvan al trabajo. Esto se volvió surrealista. Espero que les haya quedado claro. Ah, Rukille. Mira el lío en el que nos metiste. ¡Qué vergüenza! Tú fuiste el primero que habló. ¡Qué exagerado, Rukille! Mi Dios sabe lo que pasa por tu cabeza, Rukille. Fue en comes ¡e Se ve en vielleicht... Qua pero no te salió. Vamos,'ve chojo engo interfere, Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos.